En la última carta a sus más incondicionales electores, con el fin de que le votaran simplemente porque su mujer está siendo investigada, Pedro Sánchez hizo alarde de una serie de estrategias de manipulación. Y en este vídeo te quiero hablar de una de ellas que queda muy visible en un párrafo concreto de la segunda hoja de la carta, donde él utiliza una forma muy refinada y sofisticada de manipulación, aplicando una estrategia, otras dos. Que sumadas, las tres, hacen que su capacidad de persuasión y tergiversación de la realidad se convierte posiblemente en muy creíble para todas aquellas personas que no tengan pensamiento crítico y se dejen llevar más bien por la empatía. Así que quédate conmigo porque vamos a analizar ese párrafo de la carta y vamos a hablar de la estrategia de manipulación del pensamiento dicotómico, que en este caso, además, tiene como añadido otras dos estrategias de manipulación que te voy a detallar a continuación. Vamos con el vídeo. Así es, la forma de manipulación de Pedro Sánchez cada vez es más refinada, más sutil, más sofisticada, siendo capaz de mezclar tres estrategias de manipulación en una sola, haciendo palanca primero en una falacia cognitiva que se llama pensamiento dicotómico, ahora te diré en qué consiste, y añadiendole, para que sea más persuasiva, otras dos estrategias que le dan más peso y más contundencia. El objetivo de cualquier manipulador ante esas circunstancias es lograr la persuasión de su víctima, y normalmente los manipuladores, para hacerlo, seleccionan muy bien cuáles son las víctimas. En este caso, una de las características típicas del electorado del Partido Socialista Obrero Español y General de la Izquierda es la empatía. Por tanto, todo manipulador que es capaz de hacer palanca en la empatía y utilizar toda una serie de estrategias de falacias que hacen palanca en falacias cognitivas, es decir, en engaños del cerebro, podrá conseguir anular el pensamiento crítico de su víctima y aprovechar esa empatía para persuadirla. En este caso, Pedro Sánchez, esto es lo que hizo, y concretamente lo hizo en varias partes de la segunda carta a la ciudadanía, que yo llamo a los lilliputienses, porque realmente esa carta no está dirigida a toda la ciudadanía, sino solo a aquellas personas de pensamiento corto, pensamiento pequeño, de pensamiento que no es crítico, o de pensamiento que se deja influenciar fácilmente por una componente exacerbada de empatía. Bien, aquí tenemos la segunda parte de la carta, de la epístola, y tenemos en el tercer párrafo la parte a la que yo me quiero referir. Aquí, hablando de Begoña Gómez, Pedro Sánchez dice lo siguiente. Ella es una mujer trabajadora y honesta, que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Aquí Pedro Sánchez fabrica una realidad basada, o haciendo palanca, mejor dicho, en el pensamiento dicotómico. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad que él te fabrica es una realidad dual, una realidad en la que solo hay dos opciones posibles. O su mujer, que es trabajadora y honesta, trabaja, o tiene que renunciar por las responsabilidades de su marido. Con esto, como un digiprestigiador, Pedro Sánchez quiere poner la atención de su víctima en un contexto que él mismo fabrica, donde solo hay dos opciones, y induce a su víctima a tener que reflexionar cuál de las dos opciones es mejor. ¿Bien? Y claro, reduciendo el contexto a solo dos opciones posibles, la mente de su víctima no va a pensar de manera crítica si puede haber terceras, cuartas o quintas opciones. No, simplemente se entretiene entre esas dos opciones para plantearse cuál es el mejor entre las dos. Y mientras el cerebro, o mejor dicho, la mente de su víctima, está razonando sobre esas dos opciones solamente, y sobre cuál de las dos es la mejor, no podrá pensar y especular acerca de la posibilidad de que existan más opciones. Con esto, Pedro Sánchez reduce el campo de elección de su víctima a tan solo dos opciones. ¿Bien? Entonces, es una técnica que utilizan también los comerciales, cuando te quieren vender, por ejemplo, un coche, y te dicen, bien, entonces, ¿lo quieres con pintura metalizada azul o lo quieres con sillones de cuero blanco? Entonces, poniéndote este out-out, una cosa u otra, tu mente se entretiene en elegir en dónde vas a invertir ese dinero de más que tienes para comprar ese extra, puesto que, a lo mejor, no te lo puedes permitir los dos. Pero, en ningún momento, tu mente va a plantearse la posibilidad de no comprar el coche y buscar, a lo mejor, otra opción que te dé las dos opciones en conjunto y que sea más barata. Con esta manera de persuasión comercial, lo que hace es ofrecerte dos opciones, entre las cuales, o de las cuales, ambas opciones tienen algo en común que para el comercial es ventajoso, y es que la compra del coche está fuera de discusión, se da por hecha. En ese sentido, el comercial logrará que tú elijas cuál de los dos opcionales, ¿no?, cuál de los dos extra meter en el coche, pero no te plantees si te merece o no la pena comprar el coche, porque ya da por sentado el hecho de que quieres el coche y que lo vas a comprar. Bien, Pedro Sánchez funciona de la misma manera en esta frase, donde senta una dicotomía, donde no está la tercera opción de considerar que su mujer sea deshonesta o que su mujer haya actuado de manera maliciosa o haya traficado influencia aprovechándose de su marido. ¿Por qué? Porque el marco que te diseña y dentro del cual limita tu capacidad de pensamiento es mi mujer o es trabajadora o trabaja reivindicando sus derechos como mujer o tiene que quedarse en casa. En ningún momento esas dos opciones incluyen la posibilidad de que su mujer trabaje y además lo haga de manera deshonesta o de manera maliciosa. Al plantearte esta dicotomía, Pedro Sánchez te aleja de la posibilidad de que tu pensamiento crítico te lleve a contemplar otras opciones que son desfavorables. Porque los dos términos que te pone Pedro Sánchez igual que te lo pone el comercial cuando te quiere vender el coche, los dos términos esconden algo que si tú lo eliges será positivo para él. Y es la legitimidad de su mujer en hacer lo que hizo. Esa legitimidad es incuestionada e incuestionable si solo nos tenemos esas dos opciones. Y Pedro Sánchez, como buen digi, prestigiador y manipulador mental, quiere reducir tu campo de opciones a tan solo dos con el fin de que tú te entretengas y al final elige uno de los dos pero en ningún caso te plantees si su mujer actuó ética, estética o moralmente de forma adecuada. Pero como si no bastara para dar más poder, más peso a esta estrategia, utiliza otras dos estrategias. Una es la reducción, la falacia por la reducción al absurdo y la otra es la falacia biológica. ¿Cómo funcionan esas dos falacias asociadas al pensamiento dicotómico, a esta estrategia de manipulación? Y lo vemos en las siguientes frases. Y aquí Pedro Sánchez dice Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por ahí que trabajo como presidente del gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Aquí hace uso tanto de la falacia de la reducción al absurdo y otra de la falacia por ideología, de la falacia ideológica. Y recurre a la falacia por reducción al absurdo, utilizando como segundo término de esa dicotomía un término absurdo, un término tan grotesco que nadie lo elegiría. Es decir, el hecho que a fecha 2024 en un mundo tan avanzado y progre como es el actual, una mujer tenga que renunciar a trabajar por la responsabilidad de su marido. Esa opción a elegir entre las dos es tan absurda que uno no la elegiría. Nadie elegiría esa opción. Entonces, la dicotomía finalmente se reduce a una sola opción. La opción de que su mujer trabaje y que por tanto legitima a su mujer haber hecho todo lo que ha hecho. ¿Bien? Esto es como él quiere aplicar la reducción al absurdo al pensamiento dicotómico. Haciendo que uno de los dos términos de la dicotomía sea tan absurdo que quedan excluidos que casi nadie o nadie lo escogería y por tanto que al escoger el otro y decir, no, claro, yo quiero que tu mujer trabaje automáticamente, acepte también la presuposición de que su mujer, al trabajar, esté legitimada en haber hecho lo que hizo. Pero además, para dar más poder aún a esa técnica de manipulación, le añade una falacia más, que es la falacia ideológica. Sí, porque el contexto en el que senta esa dicotomía es un contexto extremadamente ideológico, asentado precisamente en los principios feministas. Fíjate lo que dice, derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Aquí va a aterrizar esa dicotomía en el contexto de la igualdad de derechos, un contexto, o de la paridad de derechos, un contexto tan sumamente ideologizado y más aún por parte de su electorado, es prácticamente imposible que una persona de su electorado escoja la opción que vaya en contra de la doctrina ideológica que defiende precisamente su partido. O casi, podría decirte yo, que defiende la casi totalidad de la población, puesto que esos principios de feminismo, de igualdad, sobre la brecha salarial, sobre la brecha de género, etc., están ampliamente aceptados en toda la sociedad. Por tanto, al no elegir la opción de las dos que cumple con esos principios, una persona podría sentirse excluida de la tribu feminista, de la tribu que defiende la igualdad y automáticamente exponerse ante la posibilidad de ser juzgado o juzgada como machista o como una persona que defiende el patriarcado. Por tanto, enfrentarse a una presión social que no está dispuesto a sufrir, a asumir de alguna manera. Y fíjate cómo, apoyado y haciendo palanca en el pensamiento dicotómico y añadiendo la sofisticación de reducir al absurdo uno de los dos términos de la dicotomía y además asentar todo dentro de un contexto ideológico, Pedro Sánchez manipula la atención de la víctima y la percepción de la víctima para que al final escoja la única posibilidad, que es la posibilidad de que su mujer trabaje y que por tanto legitime a su mujer automáticamente en haber hecho lo que hizo. ¿Qué te parece esta técnica de manipulación? ¿Qué te parece el nivel de sofisticación a que ha llegado Pedro Sánchez? ¿Lo habías visto en la carta? ¿Te habías dado cuenta de ello? Y sobre todo, ¿conoces a alguien que utiliza estas técnicas de manipulación en tu entorno, en el trabajo, en la vida personal, que utiliza el pensamiento dicotómico, la reducción al absurdo para convencerte de la otra opción o la falacia ideológica, ya sea en términos de género o en otros términos? ¿Las utilizan en conjunto, por separado? Cuéntame cuál ha sido tu experiencia, si en algún momento has presenciado a alguien ser víctima de alguna de estas estrategias por separado o en conjunto o tú mismo, tú misma lo has sido. Y sobre todo, ¿en qué contexto? ¿En el contexto personal o en el contexto laboral? Me interesa mucho conocer esto. Vamos a verlo porque yo me dedico mucho tanto a asistir a personas en el aspecto profesional como en el aspecto personal y sentimental y la verdad que este tipo de técnicas son más frecuentes de lo que parece. Lo que pasa es que cuesta mucho darse cuenta de ellas. Por eso he hecho este vídeo, con el fin de ayudarte a darte cuenta de cuando alguien aplica estas técnicas, detectarlas y así no ser víctima de esas intenciones maliciosas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de, este mismo que ha visto, ayudarte a reconocer la manipulación utilizando a los políticos como grandes artistas de la manipulación, grandes ejemplos para darnos cuenta de ello. Con eso es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!